La marcha de los trabajadores del Poder Judicial no es de pena ajena, como señaló el Ejecutivo Federal. Pena ajena es robar, dividir y mentir al país de forma cínica. Como una campaña de desprestigio y un discurso electorero, calificó el dirigente estatal del PRD, José del Carmen Segovia Cruz, los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, y acusó que Morena quiere vener a la sociedad un falso privilegio de más de 55 mil trabajadores, extinguiendo 13 de 14 fideicomisos en un acto inconstitucional, lleno en contra de derechos adquiridos y dándole un golpe a la operatividad de la institución. Atacar al Poder Judicial es principalmente una campaña de desprestigio y totalmente electorero. Morena quiere vender a la sociedad un falso privilegio de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial, extinguiendo, por lo menos ya en la Cámara de Diputados, 13 de los 14 fideicomisos en un acto anticonstitucional a ir en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores y dándole un golpe a la operatividad del Poder Judicial. Estamos en la antesala de una elección de Estado. Por eso el Ejecutivo y Morena usan argumentos tramposos y cínicos porque preparan su línea discursiva engañando a la gente con sus banderas huecas de austeridad. Los que actualmente cuentan con verdaderos privilegios son los Bartlett, López Beltrán, Felipa, Pío Obrador, solo por poner algunos ejemplos. Todo nuestro apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y al fortalecimiento de la autonomía de los poderes del sistema político mexicano.